¿Os parece que mejorará vuestro negocio si aprendéis las técnicas de cierres? Entonces necesitamos estar entrenando continuamente estas técnicas para poder avanzar. ¿Dónde vamos a ensayar? Pues si eres nuevecito con tu mujer en casa, o con tu marido en casa, o con tu hijo, o con tu padre. ¿Qué hacemos cuando somos expertos usando las técnicas de cierres? Tomamos el control. ¿Crees que es bueno para tu negocio tomar el control? Claro que sí. ¿Crees que cuando haces una llamada telefónica el control de esa llamada la debes llevar tú? ¿Cuál es la clave de estas técnicas? Las preguntas. Esta es la clave, de todas. Las preguntas. Si yo le digo algo, que haga algo, que va a ser bueno algo para ella, va a dudar de mí. Es lógico. ¿Y si se lo dice a ella misma? Ya no dudará. No dudará, ¿no? Entonces necesitamos saber qué tipo de persona es. Si es perfeccionista, pues le damos detalles. Pero si es indiferente, pues no le dedico mucho tiempo. Nos vamos rápido. Pero eso lo sabemos mediante las preguntas que le hace. Detestamos las objeciones mediante las preguntas. Y necesitamos saber cuáles son las objeciones que tiene esta persona sobre el negocio, sobre lo que vamos a ver, sobre el producto. Porque si no sabemos sus objeciones, no podemos vencerlas. Entonces necesitamos. ¿Cómo lo conseguimos? Con preguntas. Haz una pregunta y espera respuesta. Espera respuesta. ¿Por qué es bueno dar dos alternativas a las personas? Porque a la gente no la puedes amarrar diciéndole, es este día o es nada más que este. No hay más. A la gente le gusta pensar que está tomando ella la decisión. Aunque no es que haciéndole. Porque tú llevas el control de la conversación. Yo lanzaba una pelota contra la pared. La lanzaba fuerte, me venía igual de fuerte. Realizar con las personas que nos objetan con fuerza, con contundencia. Podemos decirle, si te demuestro que eso que estás diciendo no es cierto, empezarías el negocio ahora mismo, si objetan con fuerza, le respondemos con fuerza. Pero con contundencia, diciéndole que ahora, ahora mismo. Entonces la persona dice, bueno, es que, bueno, en realidad, y a lo mejor ya ponen la objeción que tienen en mente que es la verdadera. Cierre de Benjamin Frank, dicen que es el mejor cierre y solo usan el 8% de los vendedores del mundo. Necesitamos saber más cierres que objeciones. Para poder hacer esto solamente hay una técnica. Para ti solamente hay una técnica. Prepárate, memoriza y ensaya mucho. De esta manera, conseguiremos no ser unos visitadores, unos charlatanes. Seremos unos buenos profesionales. Así que, eso es lo que espero de todos vosotros. Que uséis estas técnicas para llegar a ser mejores profesionales del Network Marketing. Gracias.